La Policía Metropolitana de Cali asestó un duro golpe a la delincuencia en la capital Vallecaucana. En la acción, las autoridades recuperaron un vehículo y gran cantidad de autopartes. Las acciones de las autoridades permitieron recuperar autopartes de vehículos hurtados en la capital Vallecaucana. En la diligencia judicial adelantada por investigadores de la SIJIN de la Policía, fueron detenidos entre ellos dos ciudadanos venezolanos. Tenemos en la Comuna 8 el hallazgo de un desguasadero de vehículos. En esta ocasión encontramos varios vehículos desguasados, algunas partes de los mismos. Capturamos tres personas, dos de ellos ciudadanos venezolanos. Y en este caso se encuentra Alia Samurai, es una persona que nosotros ya tenemos algunas investigaciones, estábamos adelantando algunas investigaciones en contra de esta persona. Y ella fue capturada en flagrancia en ese momento. Encontramos un vehículo total, se habían hurtado este vehículo en horas de la mañana. Y tenemos algunas otras individualizaciones de otros casos que habían sucedido. Las autoridades expresaron que esta ofensiva contra la delincuencia no cesará en la capital Vallecaucana. Usaban como fachada una vulcanizadora de vehículos. Ellos tenían una manta protectora. Allí entraban los vehículos y lo que tenemos ya en nuestras verificaciones es que más o menos en ocho horas desguasaban un vehículo y ya no quedaba rastro del mismo. Uno de los capturados en este operativo fue identificado como Alia Samurai, a quien las autoridades le adelantaban una investigación por diversos delitos. Las investigaciones en el momento nos dejan ver que los elementos y las autopartes eran distribuidas no solo en Cali, sino también a nivel nacional. Aquí se hacía un proceso de limpieza y un proceso para vender las partes como nuevas. Eso es lo que nos da la investigación hasta el momento. Esto es de Kia, los vehículos Kia, ellos se especializaban en el hurto de Kia. En este lugar encontramos cerca de seis tarjetas de propiedad de diferentes vehículos, al igual que unas placas de otros.